Son 18 habitaciones en las que se pueden alojar tanto clientes individuales como a través de contrato entre entidades. Por 150 pesos en moneda nacional se disfrutan 24 horas en la instalación, además de la cena que se oferta. Pueden hacer la reservación con antenación, puede ser de 8, puede ser por teléfono, a 4 de la tarde o a 6 de la tarde. Y le dan un préstamo del servicio de habitación que son 150 pesos 24 horas. Y por la tarde tienen la posibilidad de que en nuestro restaurante se le brinda y se le vende la cena que tengamos en ese momento y que tengamos en el restaurante. Destinado fundamentalmente a clientes del turquino y la zona rural del municipio, las reservaciones deben realizarse con anterioridad. Las entidades interesadas lo harán a través de contrato entre empresas. Las entidades y empresas que pueden venir a nuestro lugar pueden hacerlo en efectivo o pueden hacerlo a través de mi empresa que se hace un precontrato o se hace un contrato y después me pueden pagar por cheque, todo el servicio que se le presta aquí en el lugar. Fundado en la década del 90, el Hotel Pasaje de Cumanayagua es la tercera institución perteneciente a la empresa de gastronomía en el territorio. Una opción para quienes estén de tránsito por la municipalidad o deseen pasar un momento agradable. Guillermo Martínez López, Notisur.